Oye baby, no es posible Cuando observé tu mirada, algo raro yo noté Me dices que tú has llorado, pues dudaste mi querer No dudes de mi cariño, pues nunca te dejaré Soy tu eterno enamorado, y te quiero más que ayer Oye, morenita linda, si te digo que te quiero Es porque lo siento, muy dentro, dentro del pecho Sabes que eres todo, lo que amo más en la vida Morenita linda, sin ti yo me moriría Oye Helen, pero como te quiero mi amor No dudes de mi cariño, pues nunca te dejaré Soy tu eterno enamorado, y te quiero más que ayer Oye, morenita linda, si te digo que te quiero Es porque lo siento, muy dentro, dentro del pecho Sabes que eres todo, lo que amo más en la vida Morenita linda, sin ti yo me moriría Morenita linda, si te digo que te quiero Es porque lo siento, muy dentro, dentro del pecho Sabes que eres todo, lo que amo más en la vida Morenita linda, sin ti yo me moriría Música 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 Música